Para que me pisas de mi poncho A mí no me gusta que murmuren, a mí no me gusta que critiquen Estoy cantando muy alegre Pobrecita tú bailas de moda, zapateando, zapateando, tú tienes que salir Pobrecita tú bailas de moda, zapateando, zapateando, tú bailas bien macho Pobrecita tú bailas de moda, zapateando, zapateando, tú tienes que salir Pobrecita tú bailas de moda, zapateando, zapateando, tú bailas bien macho Pobrecita tú bailas macho negrita ¡Vamos! 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 ¡Para que me pisas de mi poncho! Para que me digas te ganaré De llegar a vos este momento, porque soy cholo y bien macho Para que me pisas de mi poncho, para que me digas te ganaré De llegar a vos este momento, porque soy cholo y bien macho A mi no me gusta que murmuren, a mi no me gusta que critiquen Estoy cantando muy alegre, a mi no me gusta que murmuren A mi no me gusta que critiquen, estoy cantando muy alegre Pobrecita tu bailas de moda, zapateando, zapateando tu tienes que salir Pobrecita tu bailas de moda, zapateando, zapateando tu bailas de macho Pobrecita tu bailas de moda, zapateando, zapateando tu tienes que salir Pobrecita tu bailas de moda, zapateando, zapateando tu bailas de macho No quiero que sufras en mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvide Sabes bien que mi corazón es tú Y entonces tranquila y hasta la vuelta No quiero que sufras en mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvide Sabes bien que mi corazón es tú Y entonces tranquila y hasta la vuelta Sufrirás el día que yo me mueré Llorarás en la poza de mi tumba Y en ella plantarás un par de flores Las ciegas con llanto que por mi Dios Sufrirás el día que yo me mueré Llorarás en la poza de mi tumba Y en ella plantarás un par de flores Las ciegas con llanto que por mi Dios Tus ojos, los míos No se verán hasta nunca Solo tu retrato Quedará en mi mirada Por esos dedos que son acusadores Por esos dedos que son acusadores Esas leyes que son constructoras Me están mandando morir como pez Me están mandando morirme en pinta Me están mandando morir como pez Me están mandando morirme en pinta Señor jurado, yo nunca he legado Señor fiscal, si soy delincuente Quise trabajar, todos me alegan Soy delincuente, tengo antecedentes Quise trabajar, todos me alegan Soy delincuente, tengo antecedentes Pret por estar en mi vida Praternito en mi vida ¡Verdín! ¡Verdín! ¡Cantamos con sentimiento! ¡Los y ahora! Tres delitos yo he cometido, uno por uno voy a descifrarle Para que sirva de mucha experiencia, a esos hombres que nacen de pobres Para que sirva de mucha experiencia, a esos hombres que nacen de pobres Primero es tener padre borracho, segundo es no tener una madre Tercero es vivir en la misé, tres delitos que me están matando Tercero es vivir en la misé, tres delitos que me están matando Ya nos vamos, ya nos vamos Dicen que busco amores que tengan su dinero Ese dinero no vale, mejor es ser un pobre, un pobre como yo Dicen que busco amores que tengan su dinero Ese dinero no vale, mejor es ser un pobre, un pobre como yo ¡Vamos! ¡Vamos! Salta de brazos ajenos y vente conmigo Yo seré tu fiel amante, amante hasta la muerte Amante hasta la muerte Salta de brazos ajenos y vente conmigo Yo seré tu fiel amante, amante hasta la muerte Amante hasta la muerte ¿De qué sirves a tu riqueza? ¿De qué vales tu dinero? Si no tienes amor verdadero Si no tienes amor verdadero ¿De qué sirves a tu riqueza? ¿De qué vales tu dinero? Si no tienes amor verdadero Si no tienes amor verdadero A bailar todas las comerciantes Ay chorita comerciante Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te quiero Olvídate es imposible Eso es imposible Eso es imposible Olvídate es imposible Eso es imposible Eso es imposible Sol internet A la bondad A la bondad A la bondad Ay, cholita comerciante, sabes que te quiero, sabes que te quiero Olvídate, es imposible, eso es imposible, eso es imposible Olvídate, es imposible, eso es imposible, eso es imposible Música Ay, cholita comerciante, sabes que te quiero, sabes que te quiero Ay, cholita comerciante, sabes que te quiero, sabes que te quiero Olvídate, es imposible, eso es imposible, eso es imposible Olvídate, es imposible, eso es imposible, eso es imposible Música Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando Qué corazón tan variable, habías tenido, cholita Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando Qué corazón tan variable, habías tenido, cholita Chiquita de puerto a costa, yo te conocí bailando Chiquita de puerto a costa, yo te conocí bailando Tú bailarás, yo cantaré, tú bailarás, yo cantaré, estos momentos felices Tú bailarás, yo cantaré, estos momentos felices Habrán, tú bailarás, yo cantaré, estos momentos felices Dejan todos los que harán Música En carnaval, en carnaval, en carnaval este visto, bailando con grupo ya Al recordar de nuestro amor, cantando, bailando alegre Al recordar de nuestro amor, cantando, bailando alegre Pueblo querido, ya me voy Y dejando lindos recuerdos Pueblo querido, ya me voy Y dejando lindos recuerdos Algún día yo volveré A este mi pueblo querido Algún día yo volveré A este mi pueblo querido Ay, 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 huaxenita A este mi pueblo querido Ay, 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 huaxenita A este mi pueblo querido Ay, 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 huaxenita A este mi pueblo querido Ay, 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 huaxenita A este mi pueblo querido Mujer, ay, huaxenita Mujer, ay, huaxenita Mujecita de mi pueblo, ¿por qué tú eres tan bonita? Solo las flores del campo se compara tu hermosura Mujecita de mi pueblo, ¿por qué tú eres tan bonita? Solo las flores del campo se compara tu hermosura Todos los días te busco por tu linda hermosura Porque nomás me miraste, ahora me encuentro llorando Todos los días te busco por tu linda hermosura Porque nomás me miraste, ahora me encuentro llorando Mujercita de mi pueblo, ¿por qué tú eres tan bonita? Solo las flores del campo se compara tu hermosura Mujercita de mi pueblo, ¿por qué tú eres tan bonita? Solo las flores del campo se compara tu hermosura Todos los días te busco por tu linda hermosura Porque nomás me miraste, ahora me encuentro llorando Todos los días te busco por tu linda hermosura Todos los días te busco por tu linda hermosura Porque nomás me miraste, ahora me encuentro llorando Que se vaya, como las flores del campo Que se van y ya no vuelve Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva Como las aves del campo Que se van y ya no vuelve Que se vaya, que se vaya Como las aves del campo Que se van y ya no vuelve Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva Como las aves del campo Que se van y ya no vuelve Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva Como las aves del campo Que se vaya Cree en lo que eras bien y sincera Quise entregarte mi corazón Cree en lo que eras bien y sincera Quise entregarte mi corazón Pero más tarde me has demostrado Que no mereces nada de mi Pero más tarde me has demostrado Que no mereces nada de mi Cree en lo que eras bien y sincera Quise entregarte mi corazón Cree en lo que eras bien y sincera Quise entregarte mi corazón Pero más tarde me has demostrado Que no mereces nada de mi Pero más tarde me has demostrado que no mereces nada de mí No me llores, chica, por más en tiempo, ahora Cuento, cuento, cuento Criendo que la tienda y sincera a ti se entrega de mi corazón Criendo que la tienda y sincera a ti se entrega de mi corazón Pero más tarde me has demostrado que no mereces nada de mí Pero más tarde me has demostrado que no mereces nada de mí Criendo que la tienda y sincera a ti se entrega de mi corazón Criendo que la tienda y sincera a ti se entrega de mi corazón Pero más tarde me has demostrado que no mereces nada de mí Porque eres una creída que no mereces nada de mí Porque eres una creída que no mereces nada de mí Porque eres una creída que no mereces nada de mí Una palma, dosis, hijas Quiero formar un altar dentro de tu corazón Quiero formar un altar dentro de tu corazón Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti Es que la quise yo tanto por ese amor infinito Es que la quise yo tanto por ese amor infinito A veces grito alegre estoy, siempre me pongo a cantar A veces grito alegre estoy, siempre me pongo a cantar A veces grito alegre estoy, siempre me pongo a cantar A veces grito alegre estoy, siempre me pongo a cantar Quiero formar un altar dentro de tu corazón Quiero formar un altar dentro de tu corazón Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti Aunque mi alma padezca Te esperaré con amor Aunque mi alma padezca Te esperaré con amor Porque yo tengo paciencia Y el corazón para ti Porque yo tengo paciencia Y el corazón para ti Porque yo tengo paciencia Y el corazón para ti Porque yo tengo paciencia Y el corazón para ti Porque yo tengo paciencia Que baila ese señorito ¡Fuerza, fuerza, linda! Son ternitas, son ternitas Cusatita guaysaquista Son ternitas, son ternitas Cusatita guaysaquista Casado, vidas de carajo Anotaran la vida Pa guay, palomi Casado, vidas de carajo Anotaran la vida Pa guay, palomi Son ternitas, son ternitas Solterito, solterito Que buena vida te ha sido Vida de cazador negrita Amargadita Había sido palomita Vida de cazador negrita Amargadita Había sido palomita Alador, alador, abominita Aleluya, aleluya Solterito, solterito Solterito, solterito Que buena vida te ha sido Solterito, solterito Que buena vida te ha sido Vida de cazador negrita Amargadita Había sido palomita Vida de cazador negrita Amargadita Había sido palomita Ay, 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 ay Negrita Amargadita Había sido palomita Ay, ay, ay Mi negrita Amargadita Había sido palomita Acomayo, tierra linda Santarada, tierra noble Acomayo, tierra noble Con sus cuerpos, sus paisajes Como nada, verde, cama Con sus cuerpos, sus paisajes Como nada, verde, cama Nuestro ríos Nuestro río ¡Gracias! Con su fiesta diciembre ocho, con su bebé concedida ¡Gracias! Con su fiesta diciembre ocho, con su bebé concedida ¡Mina, vampa y lena de hombres, llenos de fe y esperas! ¡Mina, vampa y lena de hombres, llenos de fe y esperas! ¡No te olvides, tierra mía, baila y apalchacha! ¡No te olvides, tierra mía, baila y apalchacha! ¡Y a qué tarde volveré, baila y apalchacha! ¡No te olvides, tierra mía, baila y apalchacha! ¡Y a qué tarde volveré, baila y apalchacha! ¡No te olvides, tierra mía, baila y apalchacha! ¡Y a qué tarde volveré, baila y apalchacha! Amigos míos, no se ofrendan, todos tomaremos Amigos míos, no se ofrendan, todos tomaremos Ponte el orgullo, mejor cerveza de este continente Ponte el orgullo, mejor cerveza de este continente Sigue tomando nuestra cerveza, cerveza paseña Sigue tomando nuestra cerveza, cerveza paseña Olvidaremos nuestra tristeza, desde nuestra tierra Olvidaremos nuestra tristeza, desde nuestra tierra Viven todo nuestro prestigio, prestigio paseña Pidemos todo nuestro prestigio, prestigio paseño Con el orgullo mejor cerveza de este continente Con el orgullo mejor cerveza de este continente Yo quiero una negrita cerveza paseñita Para olvidar mis penas, las penas que yo llevo Yo quiero una negrita cerveza paseñita Para olvidar mis penas, las penas que yo llevo Yo quiero una negrita cerveza paseñita Para olvidar mis penas, las penas que yo llevo Yo quiero una negrita cerveza paseñita Para olvidar mis penas Despierta negra del alma no duerma, despierta negra del alma no duerma Mira que no puedo estar más sin verte, mira que no puedo estar más sin verte Ya que no tengo la dicha de amarte, ya que no tengo la dicha de amarte Dame si quieres consuelo de ver, dame si quieres consuelo de ver Despierta negra del alma no duerma, despierta negra del alma no duerma Mira que no puedo estar más sin verte, mira que no puedo estar más sin verte Ya que no tengo la dicha de amarte, ya que no tengo la dicha de amarte Dame si quieres consuelo de ver, dame si quieres consuelo de ver Aunque no me quieras, te quiero, aunque no me ames, te amo yo Aunque no me quieras, te quiero, aunque no me ames, te amo yo Aunque no me quieras, te quiero, aunque no me ames, te amo yo Aunque no me quieras, te quiero, aunque no me ames, te amo yo ¡Adiós! 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 Para siempre me estoy yendo, para más no volver Ese día que yo vuelva, nunca me olvidaré Para siempre me estoy yendo, para más no volver Ese día que yo vuelva, nunca me olvidaré ¿A quién nomás voy a volver? ¿Por qué nomás voy a volver? A llorar a este pueblo, vuelvo a olvidar ¿A quién nomás voy a volver? ¿Por qué nomás voy a volver? A llorar a este pueblo, vuelvo a olvidar ¿Por qué nomás voy a volver? ¿Por qué nomás voy a volver?